Bienvenidos, ya viernes, qué bendición, quizá usted diga, uff, ya pasaron el corre-corre, de qué alistar desayuno, qué correr con el almuerzo, qué ir por los chicos a la escuela y al kinder. Bueno, espero que ya esté libre de todas esas carreritas para que pueda disfrutar Mujeres del 2000. Muchas veces me comentan eso mismo, que corren y se apuran para que a esta hora ustedes puedan estar totalmente dispuestas y dispuestos a disfrutar de nuestro programa. Y hoy, como siempre, lleno de mucha información que le capacita a usted. Vamos a ir con doña Cecilia, quien nos muestra siempre ideas muy útiles para nuestro hogar. Así que tome nota. Buenas tardes, queridas amigas. Un placer estar de nuevo con ustedes en sus hogares en nuestro querido programa Mujeres del 2000, en nuestro segmento Implementos para el Hogar. Vamos a seguir con nuestra cortina, con la cortina que estamos formando, terminando la parte donde íbamos. Recuerden donde estábamos anteriormente, habíamos cortado dos partes del patrón. Yo aquí traigo ya el patrón listo, ya pegado y todo para la comodidad de nosotros y para que ustedes los entiendan. Entonces, cortamos dos partes de la cortina, venimos, la pegamos con un ancho de costura de un cuarto de pulgada o un ancho de patilla y venimos y cargamos la costura, luego la cargamos hacia adentro, hacia adentro, que nos quede hacia adentro. Ya habíamos marcado los paletones, les habíamos puesto la profundidad, les habíamos puesto el tamaño. Entonces, los vamos a ir formando. Nosotros los vamos a ir formando, los voy a ir formando acá para que ustedes se den cuenta de cómo lo hice. Ve, yo aquí puse el ancho del paletón, aquí está la profundidad, ve lo que le vamos a dejar de profundidad. ¿Cómo hacemos este cálculo de paletones? Entonces, nosotros vamos a hacer cinco paletoncitos, medimos la distancia que hay de acá a acá y dividimos, dejamos lo que tiene el paletón por encima y lo que queda para que nosotros metamos hacia abajo y comenzamos a acomodar los paletones de acuerdo al tamaño que nosotros decidimos. Ahí mismo en el patrón, para eso es el patrón, para nosotros poner y definir cada una de las medidas que necesitamos. Entonces, así poco a poco vamos a ir colocando el patrón de manera que nos queden los paletones formaditos. ¿Ve? Pueden ser más paletones por el tamaño que se haya escogido o pueda ser este mismo tamaño. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que esta medida que nos va a quedar acá cuando los paletones estén hechos, nos van a tener que quedar de acá a acá porque es el que yo voy a venir a montar acá y voy a venir a montar acá al error. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, es un poquito de cuidado nada más lo que tenemos que tener para nosotros montar estos paletones. ¿Ve? Entonces, venimos acá y luego venimos y cogemos este hacia acá. ¿Lo ven? Este último paletoncito yo siempre lo dejo ahí de último, ven, de último para venir acá y poner, para pegar acá, para ya poner lo que es galería y herraje, galería y herraje donde vamos a poner la varillita. Entonces, venimos acá y venimos acá y acomodamos este otro paletón acá, ya bien acomodadito, ¿ve? Que ya acá nos queda exacto, para que no nos falte acá la costura, que es el detalle que tiene esta cortina. Esta cortina tiene este detalle que es, se ve complicado, pero en realidad ustedes ven que no es complicado, es nada más de tener un poco de cuidado. Luego vamos a venir con este otro para acá y lo vamos a montar, ¿ve? Para que nos quede acá montado. ¿Lo ven aquí? Ya cuando llegamos acá, ya los paletones están acomodándose ya a este lado. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Que el paletón de acá esté igual, este otro esté igual, este otro esté igual y así sucesivamente para que nos dé el efecto de la cortina. Nosotros podemos forrar esta cortina en la misma tela o la podemos forrar en otra tela, no importa. Aquí yo la forré con la misma tela, con la misma tela que estoy trabajando. La podemos forrar igualmente en otra tela y lo podemos hacer divinamente y nos queda como reversible. Les voy a poner la parte de atrás de esta cortina para que ustedes la vean cómo queda. ¿Ven? Entonces damosle vuelta a la cortina y aquí nos queda como un paletón, ¿lo ven? Que es donde a nosotros nos queda y salen los paletones. Que bien, bien, nosotros podemos usar esta cortina reversible, le hacemos los paletones y esta parte nos queda acá. Nosotros vamos a ver si queremos que esto vaya con grapas o que vaya con velcro o que vaya con grapas, con velcro o con galería y raje. La galería y el raje va a ser esta parte de acá, ¿lo ven? Yo voy a sacarla en una tela aparte, voy a emparejar la tela, la voy a sacar para pegarla. Sin antes, amigas, recordarles los seminarios y las lecciones. Seminario de cortinas en la sede de mujeres del 2000, el 19, en Cartago el 17, y las lecciones en los diferentes lugares que les estamos dando las cortinas que ustedes deseen hacer. O sea, si tienen algún modelo que quieren sacar, les podemos dar una clase para que ustedes las puedan sacar. Y entonces, vamos a terminar acá con nuestra cenefa. Esta cenefa podemos poner, de acuerdo a la cortina que necesitemos, podemos poner dos de estas cenefas y poner unas caídas. Entonces, es el complemento. Esto es nada más una parte de la cortina, nos falta lo demás, ¿verdad? Entonces, espero, amigas, que ustedes hayan podido entender lo que es el patrón. Y si no, cualquier cosa, cualquier duda, estamos para servirles. Nada más que nos den la llamadita y se comuniquen con nosotros para estarles. También están el paso a paso y están los patrones a tamaño normal o con las medidas que ustedes nos indiquen para nosotros elaborarles el patrón de acuerdo a la medida de su ventana. Entonces, amigas, espero que sea de mucho provecho esta cortina en sus casas y todas esas personas que les faltó algún detallito de entender, por favor que me llame para yo ayudarle. Yo creo, amigas, que esto ha sido todo por hoy. Un placer inmenso de estar con ustedes en este programa y esperándolas todas las tardes como hoy. Muchísimas gracias y bendición para todas las familias. Gracias.